Recuérdame Cuando parta y no merece nuestra casa Cuando el frío y la tristeta se funde y te abraza Recuérdame Recuérdame Cuando miras en los ojos de tus ojos Cuando te amo amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amando que Mirando en los ojos Hablando en vida Recuérdame Amando que Esperamos en la vida Amando en los ojos de tus ojos Recuérdame 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 Que mi alma fue tan mal en tu piel Que mi alma fue tan mal en tu piel Comenzar Que mi alma fue tan mal en tu piel Que mi alma fue tan mal en tu piel